bueno seguimos estamos en la fortaleza del pandemonio capítulo 4 ¿qué hice? ¿qué hice? subí un nivel nada más subí un nivel así que vamos subí un nivel más defensa 32 defensa 39 ¿qué hice? ¡Gracias! Tiene pinta de ser un mapa grande este. Vamos a hacer lo que hacemos siempre, vamos a rodearlo. Siempre he tratado de tener pergaminos de teleport. Si a uno trata de tenerlo. Si te llega a aparecer alguien power, ¿sabes cómo me pego el rage? Para matar a los últimos dos jefes, ¿sabes cómo fueron los pergaminos? ¡Alto Bleach! ¿Sabes cómo le dimos? ¡Cuidate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un remoleto la bichita esto, eh. Un remoleto la bichita. 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 Serán Yelmo Vamos a recorrer un poquito por acá a ver que hay Vamos a recorrer un poquito Lo bueno de este juego es que lo podes rejugar tantas veces como quieras Lo bueno de este juego es que con el mismo personaje que, por ejemplo, yo ahora me termino este juego Puedo volver a jugarlo en otra dificultad Así que, seguís ampliando un poco más tu personaje también, ¿no? Porque en otras dificultades Te aparecen cosas distintas Seguís subiendo de nivel también Claro. ¿Qué pasa? Bien Cuando nos hicimos la primera zona Vamos a la llanura El desespero Uy, quemando acá, loco Creo que acabamos de chupar maná como nunca Vamos a chupar maná Vamos a chupar maná Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y nada. Oh no. Oh no. Vamos a investigarlo. Lo que se va a guardar es... Lo voy a guardar... Las pociones violetas siempre son... Un plan B en el caso de que necesitas... En el caso de que necesites escapar... Tomate un pedo de pociones violetas que te suba en la vida al toque... Y escapa loco. Y escapa loco. Yo soy como plan B. Bueno vamos. Como que la forja infernal. No. 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 Ah, mirá, me dio dos habilidades. ¿Qué pasa, loco? 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 Igual, por más que tenga esqueletos y todo eso, no esperes que te hagan todo el trabajo Igual es, no, no, el juego está armado para que vos, para que te apoyen, no, te hagan ahí, yo los uso mucho los esqueletos porque realmente te dan, son como la primera línea de batalla, te frenan al enemigo y vos, no es que agarres y bueno, mando los, mando los esqueletos a pelear y me echo una siesta, tenés que ver los esqueletos porque si vos te enfrentás a un enemigo que es realmente fuerte, los esqueletos caen rápido y a pesar de que tengan buena vida Ahí tenés ya un parámetro de ver qué vas a hacer, salir corriendo para algún lado, sale por tal al poblado o lo que sea No, 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 no! ¿Dónde estará? ¿Cómo se llama? La Forja Infernal. Ah, mirá, hay una salida ahí. Creo que ya sé por dónde tengo que ir. Mirá, acá hay una salida. Ciudad de los condenados. Vamos a pegar una vueltita. Bueno, loco. ¿Este qué es? La superior. Ah, esta porquería. Porquería. Debe estar rebueno, pero no la uso. Lo medita dañado. ¡Gracias! ¿Sabes qué? Voy a tener que volver a... No me está dando mana el juego. Bueno. Esta parte también la liberamos. Buenísimo. Ahora vamos a la ciudad de los condenados. Me gustaría volver a la ciudad un segundito. Me voy a acercar a la ciudad de los condenados. Bien. Voy a... ¡Saludos! ¿Qué te dice este? Todas estas piedritas después las necesito para hacer alguna cosita. Voy a guardar. Voy a guardar un poco de pociones. Y voy a comprar... Ah, no. No hace falta que compre. Tengo un montón. Un montón de pociones. Acá también. Bien. Tengo estas todavía. Estas las voy a usar. Cuando se presente el momento. Tengo... Bien. Siempre. Siempre. Aunque sea uno. Llevate un pergamino a la ciudad. Siempre. Bien. Vamos. Llevar a los condenados. Acá viene esta la forja. Acá viene esta la forja. Seca. Llevar a los venos. Va a los Korkos. Nelina. Casi el p2. Seca, essentially. Llevar a los Korkos, Ahí hasta las clas. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, primero siempre damos toda la vuelta No sé, el otro día dije Che, cuando Dice las cinemáticas que hay entre un capítulo y otro Están re buenas, están bien hechas Yo decía No me acordaba por qué No me acordaba las cinemáticas Y ahora me acordé por qué, no me acordaba No me acordaba porque no me funcionaba A la hora que yo jugaba nunca se dio 500 Y no me andaban las cinemáticas, tenía que saltear Porque no me corrían en la computadora Bueno, peleando, peleando, loco Estamos subiendo a nivel No me acordaba, no me acordaba No me acordaba, no me acordaba No me acordaba, no me acordaba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Al río de fuego! ¡Apa, mira! ¿De dónde está la forja infernal? Seguramente acá no está, tengo que ir al río de fuego ¿De dónde está el perro sufrido? Sol etapas claras Socialmente rápidamente Bueno, vamos a poner una vuelta más Y avanzamos Acá no hay nada para hacer 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 No hay nada para hacer